6 horas de trabajo 7 horas de trabajo El día de hoy 5 minutos ¿Se acuerdan de un canal? ¿Puedo hacer video? A ver que se lo pongo Porque lo puse en video y ahora no se pone solo el cámara Yo que se ¡Muy bueno! Hay que ir a buscar. ¿Has perdido el derramo? Lo acabo de grabar. ¿Dónde está el torneo de la zona de Desarrollo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! No es nada como en tu casa, no? Es el ombito, tío! Me cansaba, no es otro sila y así! ¿Nanía aquel? Sí, 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 sí! ¿Dónde está el parqueito? ¡No, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! Ya, ya, voy a meterle zoom, porque así no, no se va a ver nada. Me gusta meter mucho el Brasil, así que le va a salir bien. ¡Venga, aquí funciona! ¡Venga, aquí funciona! ¡A ver, ahí está! ¡Un retiro de Teo, loco! ¡Está bonito, bueno, eh! y 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 no 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 Este está aquí al lado, ahí coges aquí un poco para llamas, te caes como para el aeropuerto. Pasando por aquí ves el circuito a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!